Música Buscaré el camino del éxito, encontraré coordinación, seguiré viviendo en mi mundo Y viviré sin ganas de morir, conseguiré la llave para abrir Las puertas del éxito Hola, me llamo Mila y estoy haciendo este vídeo para explicarte qué es Empower Nervor Empower es una empresa americana que oferta una formación para tener tu propio negocio en internet Tanto si eres un empresario tradicional que quiere ofertar sus productos en la red O como es nuestro caso, que no tenemos producto y es la propia formación la que vendemos Es decir, al mismo tiempo que nos formamos, vendemos la formación y comisionamos por ello Quizá pienses que es muy difícil y no vas a ser capaz de hacerlo Nada más lejos de la realidad Contamos con una formación magnífica y el apoyo de un grupo de personas Los Lazy Millionaire League que estarán a nuestro lado en todo el proceso Estamos conectados diariamente a través del Skype Y tenemos grupos de trabajo que te ayudarán a resolver todas las dudas que se puedan presentar Nunca estarás solo Tampoco te asustes demasiado si no tienes conocimientos excesivos de informática La mayoría de nosotros tampoco las teníamos Yo exactamente tenía cuatro nociones básicas y poco más Pero tenemos tutoriales que nos ayudan a realizar todos los pasos sin ningún tipo de problema Y luego te estarás preguntando por qué internet Pues porque internet es el futuro Ha venido para quedarse entre nosotros Internet nos ofrece la posibilidad de llegar a millones de personas en todo el mundo Algo que nunca se conseguiría con un negocio tradicional Nosotros vamos a crear nuestro contenido Y que estará disponible los 24 horas al día, los 7 días de la semana y los 365 días del año Para todo el mundo También te da la libertad de ser independiente Tú vas a programar tu vida y decidir cuándo, cómo y dónde quieres trabajar Sin jefes ni sin horarios No lo pienses más Toma acción e infórmate Nosotros estaremos encantados de ayudarte Te invito a que ahora mismo empieces a reinventar tu futuro Hasta luego Pensar un futuro Que mi camino En tu camino Será Camino del éxito Te invito a que ahora mismo 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 Te invito a que ahora mismo